Iniciamos aquí en brevísimo nuestra mañana de domingo con un invitado de lujo, él es reciclador profesional bilingüe. Se ha robado el corazón a nosotros sacándonos carcajadas y además con su talento enseñando inglés, se ha internacionalizado, está estrenando un show, Oh My Dog, nos hablará de las ocurrencias a propósito del Día de San Valentín. Y también tendremos chismógrafos. Sí, y habrá masaje. ¿Qué tipo de masaje le hará a Moni Holano? Me dijo que ya el reciclaje lo está dejando y que él está yendo mejor como masajista, y yo, ¿qué? Lo necesito, estoy rígida. ¿Cómo va a ser? Tiene una desviación, si todos lo sabemos. Aquí está, Rogelio Bataquiva. Ese es conocido como el trauma de Transmilenio. Ay, claro, el síndrome de Transmilenio. La columna, sedvia. ¿Scoliosis es otra enfermedad? ¿Es qué? ¿Escoliosis? Escoliosis en latín, en latín. Escoliosis es la que tengo yo porque de pronto es un poco más abajo, en el ciático, en el nervio ciático. Y está bajando. En la rabadilla. Sí, va bajando. ¿Cómo está? ¡Oh, Rogelio, qué lindo está! Ustedes me sacan la parte mañera de mi ser y... Y tan difícil que sacártela. Y ustedes no, y la gente los ve educaditos, pero detrás de cámaras son severoñeros, sino que se hacen, sí, esgar, sí. Uy, sí, yo soy ñero. ¿Tienes trevelo también? Yo soy ñero. Yo soy ñero y lo he demostrado en la más reciente temporada. Rogelio, secreto para tener un pelo así, terzo, suave, como el tuyo. Terzo, terzo. Terzo. Bueno, bueno. Cuidado. Se parece mucho al del cantante de este vallenato. Ay, no. ¿Al de Nelson? No, no se meta con Nelson, ¿no? Yo no dije el nombre. Se puso bravo conmigo y creo que me bloqueó porque yo dije que yo tenía el mismo tratamiento. Esto es champú al huevo. ¿Champú al huevo? Sí, básicamente me echo, o sea, cojo el huevo y lo abro, lo abasto, saco una mayonesa y me lo aplico. ¿Y no te lo lavas? El huevo sí, porque... Te lo dejas secar. Porque queda ahí pegajoso, entonces es mejor sacarlo. Claro, queda ahí pegajoso. Y lo tengo sedoso, brillante. Muy lindo. Ay, ay, ay. No, es que después de ese masaje que... Yo creo que hasta telaraña, garrapate. ¿A dónde? No, por ahí. Rogelio, ¿tiene amor? Sí. Yo te veo como sin amor. No, 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 yo tengo amor. Bueno, es que la gente hoy en día... Amortiguador. No, la gente cree que enamorarse o estar enamorado es solamente de otra persona. No, hay que amar la vida, hay que amar la familia, los hijos, el trabajo, el amor. Es maravilloso. El amor entre dos personas es espectacular, entre cuatro es muy bacano, pero... Pero entre dos personas es muy bonito. Pero el corazoncito está... Bien. ¿Le pertenece a alguien en este momento o no? En este momento, Rogelio, no, yo siempre he sido soltero, soy soltero de nacimiento. Pero ¿por qué tan exigente, Rogelio? ¿Qué tiene que tener esa mujer de tu vida? No, pero es que las chicas de hoy en día están muy interesadas, muy materialistas, les gusta sacarle a uno la plata. Y a mí qué bien, bastante trabajo me ha tocado para conseguir las cuotas del CISBEN. Por ejemplo. La cuota del apartamento de interés social, la tarjeta tu llave, que me juego en el crédito que tengo con Transmilenio. Estoy reportado en tu llave. Está en tu llave, está reportado. Y aún así las viejas quieren que uno... Ahoritica en San Valentín, por ejemplo, a uno le cuesta, a uno o cine o residencia... No, no, la residencia que estoy pidiendo en Estados Unidos para la revista. Entonces sí tiene uno que pensar, pero las mujeres estaban muy difíciles, muy difíciles. En mi época era mucho más fácil conquistarlas. ¿Por qué, Rogelio? Bastaba con una rosa. Bastaba con una rosa. Sí, con un capullo en flor. El clavel viene así. El clavel. Bastaba con un poema. Un poema, una serenata, un detalle bonito, unos chocolates, una esquela. Las esquelas eran bonitas. Sí, esquela... ¿La de Timoteo? Ah, bueno, Timoteo, sí. Esta generación... ¿Qué hacemos con la millennial? Ya son mensajes de WhatsApp. Un WhatsApp y mano a la presa. Un meme, un meme. Un meme. Emoticónico. Un meme. Pero hay una cosa, hay un estudio del doctor Mauricio Frotenbergen. 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 Hace poco salió un documental en Discovery... No, en People and Art. People and Art. People and Art. People and Art. Sí, me deciste como con la lengua pegada. Sí, hicieron un simposio de científicos en la Universidad de Massachusetts. ¿Massachusetts? Todos los vendedores de Massamora se reunieron. En Massachusetts. Y determinaron que hay siete clases de amor, por ejemplo. ¿Siete? Sí. Entonces, por ejemplo, nos hemos dado cuenta que las mujeres hoy en día sí son mucho más materialistas. Y los hombres somos muy visuales, ¿no? Como que... Mironcitos. Las mujeres no. Las mujeres son auditivas. Por eso usted mándele una vieja un audio, papi. Y chao. Ahí. Pero no ese audio así. Ay, me ha llevado... No, una voz... ¿Cómo, cómo, cómo? Proyecta. ¿Te gusta gruesa o delgada? Gruesa. Porque es que la voz gruesa necesita que se imposte. Sí, sí. Y uno con un... O sea, entonces... Por ejemplo, los cantantes de antes, yo siempre los he defendido. Ahora defiendo la plancha mucho. Mucho. Hay que volver a rescatar eso. Manolo Otero. ¿Alguien escuchó a Manolo Otero? Hola, amor mío. Bueno, no era tan delicada la voz, pero... Hola, vuelvo a casa. Sí, o sea... Sí, yo... O sea, usted siente esa voz en un Transmilenio, usted le entrega todo, pero... Porque... Un man ahí atrás que le diga... Hola. No, no, no. Entonces... Que le diga... Hola. Vuelvo a ti. Vuelvo a ti. El mundo no sabía si estaba cantando, eructando, pero... Oye, Rogelio, ¿cómo es una cita ideal hoy en día de San Francisco? Valentín. Que no pase de 15 lucas, que no pase de 15 lucas. Ay, o sea, de perro y gaseosa. Pero si una vieja lo quiere a uno de verdad, así ya con empanada. En andén. Porque es que hoy en día tiene... Ay, no, que tiene que ser restaurante, que tiene que ser... No, no, no. La empanada enamora. La empanada enamora. Si se le comen el... Y si le arrojara la esquinita de la empanada. La colita de la empanada. Ah, la colita de la empanada. Se le han comido la colita de la empanada. Imagínate así, con la colita de la empanada. Ay, tan bonito. No, yo me le como esa cola porque el ají también tiene que ver. Entonces yo creo que el amor se construye todos los días. El amor es un sentimiento maravilloso. El amor, ya lo decía ese maravilloso filósofo Silvestre Angón. ¿Qué dijo? Que materialista, interesada, lo que yo he relato. Hay que dejar eso. Hay que soltar. Hay que amar. Las personas amamos los defectos. ¿Usted se casaría con un man que le falte un diente? Sí. Ay, pero hay tratamiento para eso. Yo jugaría. Óyeme. Con ese hueco. Rogelio, ¿cuáles son esos...? Yo jugaría con el hueco yo también. ¿Qué? Pero es lo primero que haría. El del diente. Mi Rogelio, ¿cuáles son esos negocios que les va súper bien el día de San Valentín? Sí. Por ejemplo, ¿tú qué te las sabes todas? No puedo decir nombres porque no conozco algunas ubicaciones en Buda, pero por Álamos, uf. ¿Sí? Vi al aeropuerto. Se rió, ¿eh? No he pasado por ahí, claro. Sí, sí, el peaje, pagó peaje ahí para pasar. Pero sí, por ejemplo, los moteles, ¿no? Que ahora hay moteles temáticos. Temáticos. Sí. ¿Cómo así? Por ejemplo, usted dice, no, yo quiero la habitación Roma. Entonces, entra y hay un coliseo romano. Hay tres gladiadores y allá... ¿Dónde queda? Chapinero, básicamente. En Cali es uno muy famoso, por ser así temático también. ¿En dónde? En Cali. ¿Y cómo se llama? No sé si puedo decir el nombre. El Rey. No, no es ese, no es ese. ¿No es ese? No he ido, pero se llama Condor y Cosas y es súper famoso. ¿Condor y Cosas? No he ido, pero las camas son cómodas. Porque allá llega y la cosa y le hacen plop. Hay cavernas, o sea, son súper temáticos. No, o sea, yo sé por qué llama Condor y Cosas. Por el huevo duro. Porque la recibe huevo duro con López, con el Don Chuma. Sí, si no conocen los personajes... Sí, si no conocen los personajes de Condor y Cosas, por ejemplo, tú harías una muy buena Yallita. Muy buena Yallita. Sí, Yallita. Y vos serías Pepe Cortisona. Doña Tremeunda, Doña Tremeunda. Don Quasimodo. Un amigo mío entró a un hotel de esos temáticos y dijo, ve, qué bonito esto es con temática de mecánicos de carro. Le dije, venga, está tirando en el parqueadero. No alcanzó a subir. Se equivocó. Muy bien. Para que piensen, dejen a hacerle un estaller. Oye, ¿cómo le van las plataformas en esta época? No, yo uso Tacón Liso porque... Las plataformas digitales, en época de San Valentín. Soy re-influencer, bebé. Instagram, TikTok, Twitter, Datacreditor, la Diana me sigue, todos. Entonces, ahorita estoy sumando como, entre plataformas y plataformas, como seis millones de dinero. ¿Y te caen mucho por ahí las chicas? Sí, pues la vez pasada, sí. A mí me manda mucho mensaje, señora, madre cabeza de hogar, señor camarógrafo desocupado. Hay de todo. Porque yo soy inclusivo. Claro, tú eres inclusivo. Y un señor de estos lo invita a uno. Estos zapatos me los regaló. No, no, un tío, un tío, un tío, un tío. Oye, tú que eres tan anglo y conoces de la cultura estadounidense, ¿cuáles son esas diferencias entre la celebración del Día de San Valentín, aquí los colombianos, al otro lado del charco? ¿Hay mucha diferencia? No, bueno, básicamente la diferencia es en lo oral, o sea, en el lenguaje. Por ejemplo, acá el día de Semana Santa, ahorita la Semana Santa, el miércoles es San Valentín. Imagínense uno allá con esto todo manchado, entonces, por ejemplo, cuando están en el momento de la... Sí, acá es como, ole, dele, indio. Allá es, oh, my God, oh, yes. Oh, yeah, oh, yeah. Oh, fuck, eh, fuck, 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 fuck. Ah, por fuck también hay uno, entonces... Sí, los términos son bien diferentes. Es más que todo, sí, como en lo oral, como en lo... Y los regalos no son allá como en dólares, pues tú sabes... Allá es, por ejemplo, yo no sé, en San Valentín allá regalan, pues porque allá sí tienen plata, los dólares, entonces dan joyas, dan relojes, acá, ¿no? Acá, pues no sé, le regalan flores, le regalan... ¿Cuál ha sido el mejor regalo que has dado en una época de San Valentín? La filial Cisbe. Ah, sí, no, qué bonito, me... Porque ella quería sentir seguridad. Me enamoré. ¿En qué nivel? ¿4, 3? ¿Le regalaste seguridad? Sí, ella quería sentir seguridad por la filial Cisbe. ¿En qué momento de la vida uno tiene que decir, oh, my dog? Ahí, en ese momento, o sea, ese es un ejemplo. Bueno, la verdad es que, oh, my dog, lo que quiere decir es, oh, mi Dios, en inglés, en un inglés de bosa, más o menos, ¿sí? Oh, my dog, porque para mí, Dios es un parcero, entonces como uno le dice al parcero, ¡Ay, parcero, qué bonito, la buena! Sí, mi perrito en la buena, ¿no? Con respeto, porque a mí toda la gente... ¡Ay, Dios, no sean boos, estoy hablando de mi fe! ¿De cómo te comunicas tu parcero? Sí, sí, yo hablo con el man y el man me habla, me dice, venga, por acá, por allá, abajo, con ese ñero, lo van a atracar. El man me está pendiente y pues yo hablo con Jesús como con un amigo. Entonces, le digo, oh, my dog, y a veces me sorprende las cosas tan bonitas que hace por mí, de demostrarme el amor de mis hijas, bueno, de las hijas de Hassan. Bueno, digo, es que se me confundo, pero nunca ha faltado trabajo, nunca ha faltado público bonito, siempre encuentro gente bonita, porque la risa o hacer reír también es una bendición maravillosa. Entonces, oh, my dog, es una expresión a mi manera de decir, gracias, mi perro, gracias por todas las bendiciones. Y tenemos imágenes de lo que va a pasar próximamente en Casa de Borrero, miren las imágenes, para que se entusiasmen. En otros idiomas, todo suena mejor, por ejemplo, excuse me, mister, you are VIP, what's your name? Deiner. Deiner? Ah, ya está en inglés. Y el apellido... Fueron estudios que se han realizado por la KPC, Cartucion Production Corporation, que es mi compañía, nos hemos metido en la cultura de Colombia, estudiamos la psique del Ñero, y sí que hay Ñero, eso uno se puede dar cuenta, entonces creo que oh, my dog, es la representación de la clase popular, pero aquí no vengo a llevar, ay, qué clase alta, no, 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 yo soy pueblo y donde quiera que Dios me ponga voy a hacer barrio, orgulloso de llevar siempre la N. ¿Cómo comuna, comuna? Sí, pues sí, era una comuna, pero pues obviamente con otras cosas, ¿no? Digamos que nuestro barrio era más conocido por negocios, pero al llegar al barrio y que la gente lo salude a uno, hey, parcero, la buena, bien, ojo, eso sí, siempre con la mano, por si el celular se desaparece, pero amigos en la buena, en el manejo. Óyeme, Rogelio, queremos averiguar cómo es que conquistas con un ABC, ¿te parece? Te damos opciones y tú nos vas diciendo como cómo. Yo soy analfabeta, ¿no? O sea, lo mío es el inglés. Ah, lo decimos en inglés entonces, yo no hice ICFES. ABC, listo, pues, pilas pues, Rogelio es el conquistador que, A, manda flores, B, da serenatas o C, escribe cartas. Ahí está. ¿Cuál será? Ay, Dios mío, pido la llamada a una amiga. Sí, dámela. Bueno, yo creo que yo soy de serenata. ¿De serenata? Sí, yo soy real. Pero, ¿de qué grupete estamos hablando? Yo, plancha. O sea, para mí principalmente plancha, pero también me gusta, ahorita monté un negocio para San Valentín, se llama el trío Los Planchos. ¿Los Planchos? Ay, un pedacito, un pedacito, ¿sí? ¿Quieres un pedacito? Sí. Un pedacito de ICFES. ¿Un pedacito de ICFES? De canción, de canción, de canción. Dale, dale, inspírales. Estoy muy morboso. No, señor. Digamos que nos vas a decir nada. Mi, 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 la, 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 re, re, re. ¿Se sabe sin ti? Sí. Ah, bueno. Eso, listo. Entonces, es así, dice así. Esta es la versión mía para San Valentín. Ajá. Sin ti no podré yo celebrar en esta fecha especial que es el San Valentín. Sin ti me tengo que flagelar la mazorca desgrana. Ah, echarme un Vladimir. Ah, ¿por qué? Si no entiendes, un Vladimir. Ay, un Vladimir. Una chaqueta. Un, 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 un atales y a mimir. Un atales y a mimir. Es que, es que la gente de eso no entiende. Necesita así. Dejémosla. Siguiente pregunta, Sandra Mazuera. ¿Con qué cena sorprenderías a tu pareja, Rogelio? Con qué? Ah, mira las opciones. Con fritanga. B, con caldo de raíz. Caldo de raíz. O C, con fresitas con crema. Rogelio. A ver, sube bien. Sube bien, sube bien, por favor. Fuerte porque la fresa está cara. De esto depende. Y de la crema, pues peor. ¿Y la raíz? Caldo de raíz. Caldo de raíz. Sin caldo. O sea, solo rojo de raíz. O sea, solo rojo de raíz. Es como un amigo que pide té, coca sin agua. No, se ha pasado. Pero venga, ¿no? ¿Por qué la raíz? ¿Qué propiedades tiene la raíz, Rogelio? Bueno. Puro hierro. La raíz del hierro, sí, sí. Y la raíz es una parte del toro que tiene mucha proteína, ¿no? Entonces, es como que, ¿qué presa le gusta a su merced? De la carne de la vaca, del toro, ¿qué presa le gusta? Los mulos. Lo que va entre los mulos se llama raíz. La raíz, pero en su punto. No, y hay una raíz. Y las criadillas, raíz en sus jugos. Sí, ahora se la mando porque yo estoy importando también. Ah, ¿está importando? Es que yo le entro a todo. Ahorita que tengo un restaurante, después de que salí de MasterChef. Ah, tiene un restaurante. Sí, pensé de montar un negocio que fuera el calentado. El calentado es el calentado gourmet. Y en eso estamos vendiendo caldo de raíz sin agua para aquellas chicas que son como elonas. Muy bien, tercera pregunta. Rogelio prefiere conquistar A en persona, B a través de una app de citas, C mandando un intermediario. ¿Cuál, Rogelio? ¿Qué dijeron? Bueno, yo prefiero, sigo con la B. ¿Sí? App de citas. ¿Por qué? Ahorita logré una cita y me la dieron. Es para el urólogo. Ah, ok. Y donde no sea por la app de Sura. De la EPS. Oiga, el señor quiere caldo de raíz, pero que no picao. Que no picao. ¿Estero? Que nada de puré. ¿Estero? En Salada de Espera te puedes conocer con el amor de tu vida. ¿Ensalada? Ah, en Salada de Espera. Del urólogo, claro. No, pero con el urólogo hay un con un señor. Sí, el de los zapatos, pero sí. Muy bien. Última y definitiva, Sandra Mazzuera. Voy pasando. Vas muy bien, vas muy bien. Estoy nervioso, no estudié. La técnica de seducción de Rogelio es A, a través de su sonrisa, B, su estilo único y peculiar. ¿Ese? O C, su destreza para hablar inglés. No, ya, B, peculiar. Ah, no, la C. No, no, no. La C. ¿Es léxico o no? Sí. ¿Cómo conquistas en inglés? A ver, dime algo. Ok, guay, guay. Vamos a suponer que estamos en de Kirigua. En de Kirigua. En la whisky. En la whisky. En la whisky. Y tú eres, pues, alguien que llegó a la... Brigitte. Brigitte. La Brigitte. Brigitte Admin. Yo, acaba de pasar el show de ella, y ahora concede es Brigitte. Y yo, hey, ella, que se siente acá. So, entonces yo digo, hey, hi, how are you? Fine, fine, and you? Fine, re, fine, re hot. O sea, red hot chili peppers. Red hot hot. How much? How much de rato. De rat, de... De... Space. De space, de pieza. ¿Quién paga la pieza? Who? The room, the room, the room. What do you want? What I want? Eh, tu, tu raíz en you. Pues, para comer. Sí. Venga, esta no es la hora. No, esta no es la hora para esto. I want to go to eat. Yes. Yes. Vamos a comerciales, que en ese momento ya casi cierro esto. Sí, ya ha regresado. Muy bien. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿El Oh My Dog? ¿Cuándo te vas a presentar? ¿Fechas, boletas? Todo, mi querido Rogelio. Quería contarles que ahora soy un payaso. Es decir, Oh My Dog es una serenata. Vamos a empezar este miércoles a las 8 de la noche en Casa de Borrero. Es la primera vez que voy a hacer una temporada así en un teatro tan de renombre en Bogotá. Emblemático. ¿Y cuál está en qué sala? ¿Arlequín? En la Arlequín. ¡Wow! ¡Qué bueno! No, esa es la chiquitica. No, esa es la grandota. Esa es la grande porque Alejandra, mi querida Alejandra Borrero, me dijo que cuando él me presentaba ya, entonces cuadramos los miércoles porque los viernes los tiene llenos. Entonces vamos a estar del 14 de febrero, que es este San Valentín, hasta el 27 de marzo, pasando por el 20 de marzo, que es mi cumpleaños y vamos a hacer una presentación especial. Este show de Oh My Dog, el pedacito que vieron es la versión que está en plataformas, pero el que estoy haciendo en vivo es la versión extendida y pues un poquito pues... Más picantica. Sí, un poquito porque aguanta el humor y creo que Alejandra me dio una gran oportunidad de estar en un teatro tan emblemático del 24, del 14 al 24. Y tenía que decir algo muy importante, voy a dar una serenata especial este miércoles, el día de San Valentín, para las parejas porque hay que recuperar el amor. Entren a la app de Atrápalo Call y ahí pueden encontrar la boletería, está baratísima. ¿Saben por qué? Porque como es miércoles, la gente madruga el jueves, entonces pues vayan a 50 mil pesos la boleta. Oye, qué buen plan, ese es un gran regalo de amor. Ir a reír en pareja, muy rico, qué rico, en el lugar de que se le rían en la residencia, que se rían en el teatro. Ah, en el teatro. Porque allá sí es la risa y si no funciona. Y la risa enamora. ¿Te imaginas bajando los pantalones y...? ¡Ah! No, 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 no. ¿Puede ir todo tipo de público? De 12 años para arriba. De 12 para arriba. Si los niños tienen plata, entren a 50 mil, 12. Yo no sé, los niños hoy en día trabajan vendiendo dulces, pueden dejar de vender dulces e ir a las 8 al teatro y divertirse en familia con Oh My Dog por primera vez temporada larga en Bogotá. Aprovechen ahora porque ya la boleta estaba pues ya... ¡Qué buen plan! Sí, claro. ¡Ogelio, felicitaciones! Muy bien, en el Teatro Arrequín de la Casa de Borrero todos los miércoles a partir de este jueves, miércoles mejor, 14 de febrero, Oh My Dog. Y tengo otra noticia importantísima, culpa suya. ¿Qué es el talazo de talán? ¿Rogelio a la plancha por su culpa? ¿Vamos a tener a Rogelio a la plancha? Sí, hay una sorpresa para mis seguidores. ¿Con baile sexy? Yo empecé a poner plancha en Instagram, así. Y un día él me escribió, ¡Ay, nosotros acá en una emisora donde yo trabajo! ¿Puedo decirle a la emisora? Claro, en Bésame, son socios, si no que lo echen de una vez. Me dijo, aquí programamos esa música. Yo, ah, sí, yo voy. Y fui, les gustó la idea, y vamos a hacer Rogelio a la plancha los viernes de 5 a 7 de la noche. En Bésame. ¡Sí! Mi prof lo programa. ¡Rogelio va a la radio también! Estás facturando de lo lindo. Uy, yo creo que te van a llevar en este momento muchas interesadas en redes sociales. Vaya, ya, 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 ya. Yo soy bilingüe, yo puedo con los dos idiomas. ¿Usted va para Ibagué o va para Cali? ¿Y qué le parece? Y estoy haciendo casting. ¿Quieres chola o lechona? Marranitas. La respuesta al regreso. Me tienen atortolada estas dos viejas. Eso no se hace hasta ahora. Venga, yo le saco por acá. S房���midt. Ya, esonocono. Su reforzado. Bueno. Y me идет. La腹passos. Esa nos permite que se preside en la flea yfield. Entrape. Sí. Oye. Muy bien. Me sirve. Ya.